Arranca mi orquesta, dice así Vaya Yo soy un Wings Yo soy un Wings Y aquí les viene a cantar Y traigo una canción Y traigo yo una canción Muy bueno, muy peculiar Peculiar, peculiar Yo soy, digo yo soy un Wings Yo soy un Wings Y aquí les viene a cantar Y traigo yo una canción Y traigo una canción Muy bueno, muy peculiar Peculiar, peculiar Calienta Me encanta el Inglesito Me encanta el Inglesito La Inglesito trae una canción Bien chévere como dice la Mara Escucho que prefiero Me encanta el Inglesito Me encanta el Inglesito Bueno yo voy a invitar a un cantante venezolano Llamado José Luis Morillo Y él canta así, primero va a coro Me encanta el Inglesito Me encanta el Inglesito Voy a perder la cabeza por tu amor Pero no me importa, yo quiero Me encanta el Inglesito Yo quiero Me encanta el Inglesito También hay un cantante de perromado Llamado a la voz que eres tigre Y él canta un salto que dice Si escucha el cloro Me encanta el Inglesito Me encanta el Inglesito Ahora escucha a los muchachos del grupo Everest con uno y a más ¡Gracias! 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 Allá viene la tiburón, caballero, ceguito de uno, va a creer en una lancha En una lancha Ay darling, yo tengo un carro que es corneta, hace pipí, otro corneta, hace papá, otro mamá, otro pupú Bueno, los dos tipos de corneta, ¿no? Yo me imagino cuando la semáfora está en rojo Y todo el mundo esperando los carros y empieza a tocar el corneta Mamá, pipí, mamá, pupú, bueno, todos juntos Ahora lo voy a hacer como Raúl Pérez, Raúl sale que es como Raúl Monoplay Y este señor hace guitarra con el vocal, yo voy a hacer corneta que es más difícil Y dice así Ok, bye bye